Hasta que un día yo me cansé y a tanto dormí en las calles, mi pulmón me dolía, no me bañaba, lleno de piojo, lleno de linda, mi cuerpo lleno de carga porque no me bañaba tres meses, cuatro meses, andaba sin zapato, con chor con hueco, andaba todo peluco, todo barbón, como un loquito. Siempre me acuerdo de donde Dios me sacó, por eso que había un esfuerzo para venir a testificar lo que Dios hizo en mi vida. Lo dejamos con todos nosotros, nuestro hermano Miguel Zapata. Gloria a Dios, aleluya, me siento contento, feliz en esta noche hermano, amado Dios que estás en los cielos Padre, no hay como agradecerte mi Señor por todo lo que te has hecho en mi vida. Amigo de Yen Calaboyano, Dios te bendiga, Cristo ha venido a hablarte en esta noche, voy a contarte mi testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, gloria a Dios, aleluya. Amado Dios, Padrecito lindo, poder en la sangre de Jesús, no es fácil pararse aquí hermanos, me siento en la hora de Satanás, pero le voy a dar la gloria a Dios, porque él le pertenece hermano, dale la gloria a Dios. Bendito Dios, bendito Dios, aleluya. El que habla, vengo de un hogar destruido, de un hogar donde no había paz, vengo de un hogar donde no había gozo, donde no había alegría, donde no había ni un abrazo de parte de padre, de madre. Bendito Dios, aleluya. Yo era un niño, tenía cuatro años, yo por primera vez vi a mi padre, yo venía en la noche, con una mochila, venía de noche, poder en la sangre de Jesús, y se puso ahí en la sala, se sentó en la sala, ahí en la mesa. Y le dijo, Negrita, tráeme la mesa, tráeme la fuente para poder nosotros envasar la droga. Y ahí yo tenía cuatro años ahí con mis hermanos, somos cinco hermanos, dos mujeres y tres hombres. Y ahí yo, por primera vez, ahí yo vi a mi padre, ahí como empaquetaba, traía en el periódico, ahí empaquetaba los queites para vender en la noche. Poder en la sangre de Jesús, nosotros veíamos eso, olíamos esa cochinada, esa pasta, olía feo hermanos. Pero nosotros no podíamos hacer nada porque éramos niños, como siempre yo lo digo. Poder en la sangre, vi muchas cosas en mi hogar, veía como mi padre con esa plata se emborrachaba, veía a mi madre con esa plata que se emborrachaba. Poder en la sangre de Jesús, a nosotros nos abandonaban, ellos se iban lejos a tomar, venían a las tres, cuatro de la madrugada, venían bien borrachos con esa plata que se gastaban. Poder en la sangre de Jesús, nosotros no teníamos un abrazo de padre, de madre, nosotros sufríamos mucho, veía el sufrimiento en mi hogar. Poder en la sangre de Jesús, pasaban los años, pasaban los meses y seguía igualito. Mi padre por querer un camino equivocado, por querer esa vida fácil de vender drogas, porque veía a sus amigos allá en Lima, nosotros somos de Lima, de los barros salpos, allá en la huerta perdida. Mi padre y mi madre son de allá, y ellos se copiaron de sus vecinos. Pero triste ese camino que escogieron, porque ellos nunca pensaron ver un hogar destruido, de ver a sus tres hijos en la droga, de ver a sus dos hijas en la prostitución. Ellos nunca se imaginaron de eso, ellos veían a sus niños, pero no sabían cuando iban a crecer, que iban a ser drogaditos. Y mi madre y mi padre no podían hacer nada por nosotros, porque ya estaba la maldición en ese hogar. Veía a mi padre con que peleaba con mi madre, agarraba cuchillo, y si cuchillaba, era algo feo, algo triste. Veía todo eso, nosotros nos poníamos a llorar, nos metíamos abajo en la cama, veíamos toda esa escena. Yo no tengo estudios, nunca me pusieron a un colegio, a mis hermanos tampoco, yo no tengo estudios ni primaria, nada, no tengo nada. Yo veía a los niños que se iban al colegio, con sus cuadernos, se iban bien uniformados, nosotros ahí en la calle sin estudiar. Veía un muy triste mi hogar, bendito Dios, aleluya. El diablo me engañó, como el diablo es astuto, nosotros no sabíamos nada de la palabra de Dios, éramos ignorantes de las cosas de Dios. Y un amigo me dijo, ahí en los barros altos, me dijo, yo tengo la solución, me dijo, amigo, me dijo Miguel. Y me dice, ¿sabes qué? Yo te invito a un cacho de marihuana y se va todo ese miedo y vas a comenzar a enamorar. Y el diablo me engañó por ahí. Y yo por primera vez le hice caso y me dio a probar y me gustó la marihuana. Y ahí me dijo, te voy a invitar otra más rica, poder en la sangre de Jesús. Y yo me invitó a la pasta, hasta que ya me iba acostumbrando, fumando marihuana, fumando pasta, hasta que yo, el diablo me engañó cuando tenía 10 años. Mi padre y mi madre no sabían nada, porque ellos nunca se preocuparon por nosotros, por nosotros parábamos en la calle, nomás, perdidos, sin paz, sin gozo, sin nada. Bendito Dios, aleluya. Y yo nunca pensé yo estar en la droga, porque tenía 10 años. El diablo me destruyó, el diablo me hundió en la droga, hasta que un día mi padre se llegué a enterar de que yo estaba perdido en la droga. Mi otro hermano también estaba perdido en la droga, mi otro hermano también estaba perdido en la droga. En un hogar triste, mi padre se jalaba los peros, lloraba mi madre. Me llevaron a un brujo, me llevaron para que me sacara eso de ahí, pero no pudieron hacer nada. Seguían sufriendo, hasta que mi padre me dijo, ¿sabes qué? Tú no vas a cambiar. Mi padre me torturaba, me pegaba con alambre, me metía a un tanque, me enmarraba los brazos, me enmarraba las piernas, me metía ahí para poder cambiar. Pero ni un así, no pudo hacer nada por mí. Yo veía todo eso, lo que hacía mi padre. Me torturaba, hasta que un día yo me fui de casa, ya no aguantaba los golpes. Me fui a Tarapoto, me fui por allá, lejos me fui allá. Yo, mi alma sola, mi alma perdida. Y allá conocí a unos amigos, allá me conocí un amigo de Chiclayo, conocí del Callado, de Chimbote, de Trujillo. Y ellos me enseñaron muchas cosas feas, me enseñaron. Yo nunca comencé, yo nunca pensé, digamos, andar con un verdurillo. Yo nunca pensé en estar con un cuchillo, cuadrar a la gente las tres, cuatro de las madrugadas. Pero ellos me enseñaron, me dice, te vas a acostumbrar poco a poco y me hacía daño a mi prójimo para poder consumir droga. Ellos me enseñaron cómo abrir una puerta, me enseñaron cómo meterme en un corral. Y yo, el diablo me hundía más. No tenía padre ni madre, allá mi alma sola, allá por Tarapoto. Durmí en las calles, nunca pensé, nunca yo pensé en terminar en un basural. Pero ahí el diablo me estaba destruyendo cada año, cada minuto, cada momento, me hundía más. Yo nunca pensé en comer en tachos de basura, el hambre. Me llevaba a los basurales a comer porque no trabajaba, un drogadito no trabaja. No tenía aspecto para trabajar. Y yo nunca, yo imaginé, comía de la basura. Yo dormía en las calles, dormía en los parques, abajo de los parques, de las sillas ahí. Yo veía mi vida como se iba destruyendo. El poder en la sangre de Jesús sufría demasiado. Me metía en los restaurantes con un tazón a pedir comida. Y los guachimanes me pateaban, me decía, afuera de aquí fumó una pesta. Y eso me dolía en mi corazón cuando la gente me despreciaba. Nadie me hablaba de Dios. Yo mi alma solo por allá. Hasta que un día yo me cansé, ya tanto dormí en las calles. Mis pulmones me dolían. No me bañaba, lleno de piojos, lleno de lindas. Mi cuerpo lleno de carga porque no me bañaba tres meses, cuatro meses. Andaba sin zapatos, con chor con hueco. Andaba todo pelucón, todo barbón, como un loquito. Siempre me acuerdo en donde Dios me sacó, por eso que hay un esfuerzo para venir a testificar lo que Dios hizo en mi vida. Dios ha sido muy bueno conmigo. Siempre me acuerdo de esa palabra que me dijo Dios. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudarte. Ya no vas a dormir en las calles. Ya no vas a comer de la basura. Ahora, siempre yo me acuerdo hasta que un día yo le dije a Dios, estoy cansado de comer de las sobras de la gente. Estoy cansado de que me humille. Estoy cansado de dormir solo en un monte. Paraba en los cerros fumando día y noche droga. Paraba yo cuadrando con mis amigos de Trujillo y Chimbote. Me enseñaron muchas cosas malas. Y ahí un día yo le dije a Dios, estoy cansado, Señor, ayúdame. Y un día yo me acordé cuando yo andaba fumando marihuana en los parques. Siempre se acercaban pastores, hermanitos, jóvenes, padres de familia a predicar esta palabra. Esta palabra que un día cambió mi vida. Y decía, si tú tienes una enfermedad, si tienes cáncer, si tú tienes sida, si tú tienes una enfermedad incurable, Cristo te sana en esta noche. Y si también hay un drogadito por ahí al fondo, en una esquina, que está en la droga y no puede salir, aquí está Jesucristo, ¿quién lo puede libertar de la droga? Y yo en ese día, en esa noche, en Tarapoto, ahí durmiendo, ahí comiendo de mis huesitos, chupado de la gente, ahí yo me acordé, Señor, esos predicadores decían que tú eras bueno. Yo me acordé de esa palabra, dije, tú me cambias, yo quiero cambiar, pero no puedo, Señor. Intento cambiar, pero dice que tú eres poderoso, dice que tú ayudas al drogadito. Entonces, si tú me ayudas a mí, yo, Señor, te voy a servir, Señor, mi juventud, yo te voy a servir. Y ahí sentí la presencia de Dios, sentí un abrazo como nunca. Y he sentido un abrazo de padre, de madre. Comencé a llorar como un bebito, comencé a llorar como un bebito, no quería que se vaya Dios. Yo le dije a Dios, no te vayas, que va a ser de mi vida. Estoy solo, no tengo padre ni madre, pero Dios es bueno. Hermano, mi testimonio es largo, me llevó a una casa donde había un pastor, mi hijo tocó a la puerta. Y ahí es un testimonio largo, hermano, por eso que algún día yo voy a dar todo mi testimonio. Hermano, y ese pastor me recibió, hermano, me abrió su puerta, hermano, y me dio posada. Hermano, lindo, Cristo me cambió, Cristo rompió mis cadenas. Y ahí, hermano, Cristo me ayudó. Dios ha sido muy bueno conmigo. Dios es lindo, Dios es maravilloso. No hay como él, tan bueno, él es bueno, él me ayudó, me dio casa, me dio un trabajo, dormí en las calles. Me dio hogar, me regalaron un terreno aquí en Lambayeque, un amigo de Cajamarca. Yo vine sin nada, no tenía nada, yo dormí en las calles. Bendito mi Dios, aleluya. Y Dios me dijo, hijo, yo no quería venir de Tarapoto porque me había acostumbrado. Y yo allá, hermano, Dios me dijo, no te me vas a Lambayeque porque tienes tus dos hermanos en la droga. Uno está en Chayapalca, tu madre también tiene que saber lo que yo he hecho contigo. Tienes que hablar allá en Lambayeque todo lo que yo he hecho contigo. Y ahí vine, hermano, y le hablé a mi madre. Mi madre se convirtió a Cristo. Le hablé a mis hermanas que siempre tutuía. Cambiaron, Dios los cambió. Orvadorías con grían en la ciudad de Lima, en la iglesia del movimiento misionero mundial. Allá mi madre ya no vende droga, ahora vende menú. Dios los ha ayudado, hermano. Gracias a Dios, hermano Lito, tengo muchas cosas que hablar, pero el tiempo es corto, como siempre digo. Padre Lito, recibe la gloria y la honra, mi Señor. No hay palabras como agradecerte, Padre. Gracias, papito Dios, gracias, Señor. Dame vida para poder seguir testificando las grandes cosas que tú has hecho, Padre. Bendito Dios, que Dios te bendiga, amigo de Yen Galaboyano.